El dono está ahí. Ahí pasó una cosa muy cómica. Había una viejita que quería proponerme una entrada para Ana Segura. La vendía a precio de reventa, más cara todavía. No, seguimos hasta ese punto. Bueno, está bien. Bé, buenas tardes a todos y bienvenida de nuevo a Ana. Es un placer tenerte aquí. Y yo creo que la gente ayer, después del espectáculo, se quedó con ganas de más. Hoy ha habido la proyección de David Marlén. Este programa también cuenta, esta sesión también cuenta con la visión de un programa de radio que habitualmente colabora con nosotros, el último vicio de Radio 3. Y hoy es la ocasión de charlar sobre una serie de cosas. Y ver también algunas imágenes que tú no has propuesto, que yo te voy a proponer. Y entonces, yo quiero que esto sea no una conferencia, sino una charla. Y de vez en cuando vamos a introducir imágenes. Pero yo antes quería empezar con el espectáculo de ayer. Yo creo que hablo por mí mismo, pero también hablo por mucha gente que hoy está aquí, y que ayer también estuvo, otros que no pudieron estar. Pero yo creo que la gente salió muy emocionada, muy touché, de tu espectáculo que mezcla muchas cosas. Mezcla cosas de la vida, cosas de tu pensamiento, de tu ideología. Habla de cine, habla de la música. Pero yo me quedé con un momento en el cual tú cantaste un poema de Peter Hanke que hablaba del cine. Y entonces hablaba de algo que es también como la película de Woody Allen, de la rosa fúrpura de El Cairo, de alguien que sale de la pantalla. Tú ayer saliste de la pantalla de la filmoteca. Yo hoy también. Pero el público viene a ver películas de la película. Y hoy estás, ayer y hoy estás aquí. Y yo creo que este contacto y esta noxión en el público se agradece mucho. Y ya yo conseguiste esta magia, digamos, de la comunicación con el público, que nadie mejor que un actriz como tú sabes. Yo no sé si ya notaste alguna vibración especial durante este año, porque desde la platea estaba esta vibración. Yo estoy seguro. Y eso fue una pregunta. Bueno, no sé. Espero que sí, porque las cosas son recíprocos. Pienso que cuando uno da mucho, recibe mucho. Hablaste, hay una parte importante dedicada a su infancia, una infancia complicada, una infancia. Y en algún momento, en alguna entrevista, he visto que tú te definías como un enfant de Monta, como un niño de tu tiempo. Y fue un tiempo complicado. Pero yo creo que todo esto lo has reordenado muy bien. No, no, yo lo hago adrede, porque si no, como estoy con el rostro, la gente solamente tiene mi cabeza. No podemos ir más lejos. No, porque te vas a caer. Hablábamos de tu infancia, entonces yo no sé si yo. Ah, de mi infancia. Y hay uno de los que... Sí, yo pienso que si vamos a enseñar el video como un ejemplo de lo que... Porque usted es un... Como cineasta, más bien soy vidiasta. Eso es un ejemplo de un trabajo como yo lo hago, que es más bien un placer que un trabajo. Pero es algo muy personal, además. Es muy personal como todo lo que yo hago. Hay gente que... Que... Que gusta... Yo pienso que a la mayoría de la gente eso llega. Porque... Cosas... Cosas... Sabias, inteligentes... No sé qué. Cada uno puede decirlo. A mí, a veces, esas cosas me entran aquí y me salen aquí. Pero en cuanto es algo de vivido, entonces sí se me queda más. ¿De vivido o de soñado? Porque también es tu peligro. O de soñar, porque... Pero yo soy de estos que dicen que la fuerza de soñar cosas prepara la realidad de vivirles. No es siempre que los sueños llegan a ser realizados, pero se realizan sin que había antes una forma de... Esa dirección. Pero parece un poco que todo en tu vida haya sido casual o consecuencia del azar. Es decir, tú ayer me contabas que llegaste a ser actriz casi por azar. De realizadora también porque tenías un proyecto con Cosas Binder, que al final lo salió y acabaste haciendo tus... Bueno, yo, para mí, el azar es el contrario de casual, casi. Para mí, el azar es parte de esa, como dijo Borges, escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Es decir, para mí, que yo no puedo decir, a veces me preguntan si soy creyente. Tengo ganas de decir sí, pero cuando me preguntan en qué es mi creencia, no puedo andar mucho más lejos que decir que yo siento que hay algo más que la preparación racional o la dominación racional o la dominación de la vida a través de los instrumentos de nuestra inteligencia. Que el deseo es una fuerza muy grande. También los sueños nacen de deseos, a veces también de pesadillas, claro, de miedos, de heridos, de dolores. Pero es importante de mantenerse en contacto con eso. Por eso yo, el primer material que yo estaba filmando, autofilmando conmigo, yo sola, haciendo la cámara, todo. Bueno, fue un placer de no tener a nadie que te diga, anda por ahí, anda por ahí. No es que me disgusta eso, pero es también muy mágico de ver lo que te pide el cuerpo de hacer o algo que viene de adentro. Y entonces era el material de verdad de sueños de noche. Porque siempre estaba muy fascinada a qué punto cada uno cuando está soñando anoche se vuelve un poeta y muy abusado con imágenes que se pueden calificar como surrealistas pero son metáforas también. Siempre me interesaba no siempre, es una palabra que casi no se debe decir. Siempre. Muchas veces me interesaba o había periodos en que yo anotaba esas cosas porque esos sueños se demoran ¿demoran? Desmo, desmo. Como un azúcar que lo pones en el agua. Deslaces, deslaces, deslaces. Se insuelven. Se insuelven. Sí. Si tú no lo fijas puede ser hablando con alguien o escribiéndolo en frases muchas veces frases que yo digo soñando. Y entonces cuando había ese proyecto que no se ha hecho en que yo metía tanta esperanza porque por la primera vez FASPINDA me propuse un proyecto donde podemos ser no solamente el director y yo actriz pero hacerlo juntos escribirlo juntos y como partners como socios como socios socios de la misma creación Era una novela de Unica Jorn y en la cual se soñaba en el año 37 se soñaba con la caída del muro de Berlín Sí, sí que estaba soñando no con la caída una cosa mucho más loca que esto aunque para nosotros la caída del muro fue algo que una sorpresa muy grande creo que muy poca gente estaba pensando que eso va a ocurrir y entonces pero ella soñaba que ella estaba embarazada no con un bebé pero con una ciudad y era Berlín reunificado claro ella era un caso de esquizofrenia y entonces quizás era un también una fantasía de de unir esas dos partes o más que dos de unir y para Fassbinder esa era una metáfora muy fuerte de Alemania pero el proyecto no se ha podido no se ha podido hacer porque ocurrió una cosa muy trágica en la vida de Fassbinder y él estaba haciendo enseguida una película sobre la muerte de su amante que se llamó Un año de trece lunas pero como yo después me cayó como no por favor la primera no y todavía no sabía que él se iba a morir tan pronto tan pronto en ese periodo yo vivía en una en un colectivo de artistas en el en el campo y mi vecino que era un fotógrafo pintor me dijo pero ¿por qué no te compras una 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 cámara y hazlo tú y yo te voy a explicar yo digo yo y una cámara yo y las máquinas eso no funciona y él me explicó el deseo fue tan fuerte y yo pasé como tres cuatro semanas que era como una fiebre yo totalmente yo por mí mismo y después ni siquiera editó el material solamente le transportaba de un apartamento al otro y había una vez una retrospectiva en la en el una retrospectiva y me me dijeron pero usted puede también llevar algo de nuevo y eso me motivó de hacer una edición y así después lo entraron en su colección y eso me daba coraje y seguía pero no sistemáticamente cada vez que tengo ganas de crear eso vamos a ver al inicio al inicio sí podemos proyectar al inicio cuando bailas con ella también es una imagen muy potente para recuperar el pasado para fijar el pasado en la memoria para darse cuenta de lo que estamos hechos porque la historia está atravesando nosotros y no es solamente la historia del punto que nacimos hasta el punto que morimos moriremos pero también la historia ya de la historia de generaciones antes también y bueno eso 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 fue un fue un un como yo ya me preguntaron en otra ocasión la cosa de la madre como si yo que el apóstol tengo con la maternidad había un tiempo que yo estaba muy que tenía muchas ganas de 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 tener un niño y estaba haciendo ese acuarel como soñando la vida de de un 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 adentro un un la 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 variga de de la mujer la mía y entonces cuando yo encontré otra vez ese ese acuarel de aquel tiempo yo le hice tenía 28 años quizás eso me daba la el impulso de de hacer un un texto el texto del inicio y seguir siempre quería hacer como un un autoritrato hecho por mí que sería hecho de elementos que solamente yo puedo aportar hablando de memoria y de recuerdos el espectáculo de ayer en tu vida el nombre de Fassbinder antes has hablado de él tiene un lugar importante yo no sabía ayer en el espectáculo tú hablaste de esta imagen del Fassbinder de la cazadora de cuero del Fassbinder juvenil del Fassbinder rebelde yo había preparado un clip de una película que se llama Río das Mortes que fue una de vuestras primeras películas donde justamente aparece esta imagen de él y tú me gustaría verlo ahora porque yo creo que explica muchas cosas de aquella época y que fija muy bien un periodo y una relación si nos podemos pasar por favor que felicidad fue increíble o fue verdad como increíble en la película después del baile dice ha sido increíble yo pregunto ¿fue increíble o fue verdad? yo no entiendo ¿cómo viviste en aquella época? ¿cómo yo lo viví? yo pensaba que estamos jugando a hacer cine yo no mesuraba la 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 consecuencia de todo eso tú en alguna ocasión has hablado mucho de Fasbinderri pero me quedo con alguna definición que he leído en alguna entrevista es una mezcla de timidez y provocación sí eso sirve muy bien en esta escena y otra frase y otra frase que dice era una especie de predador pasaba brutalmente de la ternura al fin he contado una cosa muchas cosas he contado hay una cosa donde se ve él mismo está sigue esa escena de tanta felicidad y él sale del baile y no se explica por qué da una bofetada a una muchacha que está aquí mirando tú no hiciste a Fasbinder más fuera de interpretación y él quería ser actor pero está claro que era mucho mejor director que actor pero en cambio él se metía dentro de las películas también él necesitaba estar dentro de las películas él se metía también un poco no demasiado sí hay una donde él se metía mucho que se llama Fox The Talking Head tiene dos títulos como la ley la ley del más fuerte no ah sí el derecho del más fuerte entonces dos veces decías que tu tu película favorita de Fasbinder era una donde tú no aparecías que es la peor de Borralam que se llamó todos los otros se llaman Ali ¿por qué es tu película favoritas? porque es una película de amor aunque es un amor casi imposible pero tiene esa substancia que el amor yo diría que el amor puede superar muchas cosas él estaba más pesimista ¿cómo se llama la primera película de Fasbinder? el amor es más frío que la muerte eso era la tragedia de su vida que pienso que justamente no tenía no tenía esa reserva que uno recoge en el primer con el primer amor de la vida que es la madre porque la madre fue tan ausente por las enfermedades también había la separación de sus padres ya a la edad de cinco cuando él tenía cinco años y después él estaba en manos de otras personas siempre siempre rebelde siempre rechazada y siempre haciéndolo imposible a la gente de aceptarlo pero todo eso me parece mirando detrás como un grito de amor ¿dónde estás mamá? todo el mundo tiene derecho a eso y yo yo no sé yo no soy él pero me parece que eso es la tragedia porque él no podía creer mucho en eso pero hay mucho de eso en la película el amor es más fuerte no el miedo el amor es más fuerte que la muerte bueno sí hay mucho de eso también porque las personas que a él le inspiraban la confianza eran era de la generación de su gran abuela 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 ese tipo de mujer ya anciana y en ese sentido las más lindas papeles daba a Brigitte Mira que tenía esa edad a mí me gusta mucho muy el Custer va al cielo la película la Macuster va al cielo así fabulosa película pero es eso que estás comentando esa también ella no es modo hay otro fazbinder histórico y esto también has hablado antes cuando presentabas y Marlene de ese fazbinder y de esa vuestra generación que fue la generación que tuvo que liquidar los motivos fantasmas del nazismo entonces hay un fazbinder histórico que hace María Brown que hacéis María Brown el de Lee Marlene Berlín Alexander Plath toda una serie histórica que se pronunciara ese fazbinder intimista también está intentando pasar cuentas ajustar cuentas con la historia y con la herencia del nazismo me ha gustado mucho antes cuando presentabas el de Lee Marlene que hablabas de que había hecho el de Lee Marlene más kitsch posible justamente para entrar en sintonía con la estética del nazismo esto yo creo que era algo que también le preocupaba mucho a fazbinder y que tú participaste también de estas películas que eran esta imagen de la historia de la Alemania ¿es una pregunta o no? una pregunta comentaria no es que él tenía ¿cómo se llama eso cuando tú te haces una radio de los pulmones? muy rápida tenía como la mirada radio él podía ver tenía una mucha lucidez pero en una radio tú no ves amor es eso tú ves muchas cosas tú ves dónde están los problemas dónde están las infecciones pero no ves otra cosa y no quizás estoy un poquito exagerando no digo como yo lo siento puede ser una exageración pero ya el amor es más frío que la muerte pero sin embargo siempre se ponía la cuestión del amor siempre había un grito por eso hablamos de de otro realizador porque trabajaste varias veces Marco Ferreri yo lo conocí bastante y creo que es un personaje muy entrañable muy loco muy poético muy divertido y que tenía el universo en el cual tú encajabas muy bien porque estamos hablando del papel de la mujer estamos hablando de la maternidad estamos hablando de la relación de pareja estamos hablando del mar una inversión de cosas es que era una madre que la la hija tomaba por la mano porque la madre era demasiado indoctable e irresponsable vamos a ver una escena del final de la escoria de piedra que es la película con la que ganaste fue la historia de Cannes ¿puedes contar un poco tu relación con Ferreri cómo llegaste a esta historia de piedra después de decir que no? sí fue una relación también tocada por magia con Marco ya empezó con esto que la primera vez que apareció fue muy muy breve vino yo estaba rodeando estaba trabajando en Lili Malén él vino con su mujer y me daba un pequeño escenario y me preguntaba ¿te piensan los animales? ¿te gustan los animales? y yo dije depende léelo y se fue y yo después estaba leyendo muy pronto la cosa era imposible para mí imaginarme rodeada de serpientes son los animales pero eso eso que se que se rodeaba de serpientes con todos los animales eran cuentos de Charles Bukowski ¿se llama así? sí Bukowski él hizo después la historia de la ordinaria fobia que estaba también en Bukowski después entonces él dijo dime él dijo no él dijo gracias hasta pronto la conversación la más corta que yo tuve fue así pero él vino otra vez Marco no era alguien con esa vanidad banal porque yo dije también una vez no a David Lynch porque cuando me proponía ¿cómo se llamaba eso? Blue Velvet leí el escenario después la película no era eso la película de Marco tampoco tampoco pero eso no 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 caba para nada en la época de mi vida en que yo estaba con mi madre que estaba al punto de tenía de volverse loca todo eso no yo dije que no y después vi la yo vi la película y me gustó y por acaso fuimos en el mismo hotel en Canadá que coincidencia y yo pensaba me voy a escribir una nota diciendo que no me gusta toda pero al inicio el final de la película encuentro genial pero él nunca nunca más no había más ninguna manera de llegar a él entonces Marco Ferreri es un personaje demasiado devolviendo de cosas de tener tiempo por esas vanidades me falta mucho ahora la presencia de Marco falta es falta una vez le preguntaron para qué usted quiere que le van a recordar como como cronista de la sociedad o como como cineasta del fantástico él dijo no quiero que me recuerdan y eso es lo que pasó eso es lo que pasó ahora espero que que habrá algo alguien que se ocupa de hacer si hay ya son dos que hasta me preguntaron si van a reunir el dinero para hacer un retrato que voy a participar y yo dije claro que sí después el reporte fue un placer absoluto de trabajar con él porque él no estaba en esas pequeñas manipulaciones él te sorprendía ya por cómo estaba todo que inventó del lugar de tipos de gente que ponía junto en la atmósfera que él estaba creyendo y yo me sentí tan libre y tan feliz yo organice la primera retrospectiva que se hizo en España sobre Marco Ferreri en Valencia tú estuviste y Marco Ferreri cuando llegó a Valencia en homenaje era el gran protagonista del festival estaban en Girardot estaban en Girardot en España y lo primero que hizo Marco cuando llegó a Valencia fue preguntar dónde vivía la cocinera que él había tenido en Madrid cuando él era joven y la localizó en un puerpito de Valencia y fue a su casa que le hicieron una paella y luego la fue aquí cuando era joven este era mal este era mal de todos modos ganaste el premio de operación de Fran con la historia de Piera y supongo que ganar este premio también condiciona la carrera no sé si te llamaron más te llamaron menos o si tu precio aumentó después me llamaron menos eso es la maledicción de los premios sí es que la gente después los creadores se imaginan bueno eso ya está el polmo vamos a buscar otra cara yo no sé es así te llaman menos la cosa porque yo digo un toque mágico también era que eso fue una cosa sorprendiente porque Marco amaba mucho la obra de Fassbinder eso no es tan eso no es no es muy corriente porque los directores del cine son muy celosos los unos de los otros siempre hay una cosa de concurrencia como las actrices también eso es el celo es una cosa muy fuerte en ese ambiente pero Marco para nada y entonces la cosa loca era que cuando él la segunda vez me presentó el nuevo proyecto me dijo la madre debe ser como la madre el mar la madre y el mar la madre y el mar sé a poco todo lo que le ha dicho no 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 y cuando él y ya antes de tourner el mañana él es pas y la se prepara para el turnaje y él es pas y y y el y el 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 y me touché ha hablado en francés y de italiano, pero creo que todo el mundo habla en francesía perfectamente. También has trabajado con Carlos Aura, en Matrícula, en Merrán, en México, con Nietos Aura. Con Carlos Aura no tuve mucho contacto, porque también a mí me gustaron mucho las primeras películas de Carlos Aura. Mucho, mucho. La cría cuervos fue una película tan fuerte y tan… tratando de la dimensión del tiempo. Después, bueno, siempre hice buenas películas, después se volvió más el director del flamenco, de la herencia de España. Y el contacto con Saura nunca fue fuerte, porque yo tenía un papel bastante pequeño. Me gustaba hasta eso porque me proponía de viajar mientras. Mientras. Tenía un día aquí, dos semanas después otro día de rodaje, etcétera. Y yo tenía en esa época una amiga que era mexicana, viviendo en Los Ángeles, y que no conocía a México, su país. Y entonces descubrimos juntos. Y todavía México era un país lleno de tantas cosas para descubrir. Y no era ese país lleno de droga y de mata-mata gente y toda esa. Entonces, para mí, Antonieta fue más bien un viaje que una película. También estaba por ahí, por esa época, y él hablaste muy cariñosamente de él, de Jean-Claude Carrière, que fue un guionista de muchas de las películas que interpretaste en esta época. Sí, fue una película que él me escribió. Fue un papel escrito por Jean-Claude Carrière. Como varios otros, con Slaughter y con otros cineastas con los cuales has trabajado. Sí, el papel era una mujer de hoy que trabaja sobre el fenómeno de suicidios de mujeres en América Latina, porque eso es un hecho muy fuerte. Hay muchas poetas, mujeres de América Latina. Ahora no me vienen los nombres, aunque son muy conocidos, que se suicidaron. Y entre ellos también Antonieta, que fue una mujer que alfabetizó el país al lado de su hombre. Y la cosa muy inolvidable para mí, pero inolvidable, fue que cuando yo estaba ya en París, y Carlos Saura me dijo, hoy vamos a trabajar la escena donde tú empiezas tu biuro, donde tú escribes el libro sobre los suicidios. Y tenemos toda una colección de mujeres que se han matado. Y tú puedes hacerlo a tu gusto. Pon la mano. Pero espérate un poquito porque todavía vamos a poner luces. Y mientras ellos ponen luces, y Jean-Claude estaba sentado a mi lado, por casualidad o sí, y me dice Jean-Claude, y yo no lo oía, pero él lo oía, porque había una radio que, Paz Pindar, he muerto. En esa situación me llegó la noticia. Y fue muy extraño. Cuando yo después puse mano a mi oficina. A veces es muy extraño la paralelidad del cine con la realidad. Hay una cosa. Pues que, Juan. Vamos a ver un tercer clip. De nuevo, en el papel de una madre, una madre muy distinta de la historia de Piera, que es una película que para mí fue el redescubrimiento de Hanes I. Estoy hablando de al otro lado, Auf der Anderen Seidde, la película de Satia. Vamos a ver el fragmento de esta película, ¿no? ¿Cómo? No es fácil enfrentarse a nuevas generaciones como se ve en esta película. Sí, sí, sí. Verdad. Y un muchacho muy motivado. que no tiene tantas ambiciones como autor, cine de autor, como de media estética de esto. Pero tiene muchas cosas, muchos deseos de decir cosas. ¿Estás hablando de Pati Akin? Pati Akin. También su última película fue una pena que eso, yo no sé por qué toda la crítica se ponía junta para destruirla. No era una mala película para mí. A mí me parece que la tenías de esta película, al otro lado, justamente, pero es una película impresionante. ¿Cuál? Ah, esta. Esta. Esa era muy buena, sí. También porque tenía una propuesta que era bastante, bastante, ¿cómo decir? extraño por un joven. El... Porque eso es... La película empieza así, una madre, como cualquier madre, un poquito borghese, que no le gusta que una extremista se infiltra en su casa y va a empezar una relación con su hija. Pero cuando... por esa persona, su hija encuentra la muerte, después ella llega hasta el perdón. Y... para... para seguir no con esa carga de odio ni de dolor, pero para hacer una proyección o una trans... ¿cómo se dice? Un trans... un transfer de emociones benéfico, de... de... de ocuparse de... de ella como si fuera, bueno, la amiga de su hija, entonces, una hija también. Y eso me pareció una propuesta muy linda. Pero también sobre el personaje. Antes hablabas de la dificultad o del deseo de ser madre. Esta película lo que se ve también es la dificultad, los problemas de ser madre. Claro. Claro. Sí. Esta película para ti fue un poco volver al cine después de unos años en que te ocupaste de tus padres. Sí, sí. Eso fue para volver al cine. no para volver. Eso me hizo volver al cine. Y... y... él quería proponerme ahora una película junta con Alicia que tiene todavía unos añitos más que yo sobre un material que me gustó pero yo le dije no podemos físicamente más hacer eso que se llama dos mujeres viejas no ese por el título pero era una era una una historia donde bueno eso era escrito por de pasamos el tiempo no, no vamos a ver porque ahora veremos la película con Alicia ahora veremos la película con Alicia y entonces era una una historia escrita por una por una de una tribu de indios indianas indiana indios de 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 Iberia o de Finlandia o no sé más que pero él lo quería proyectar en un tiempo después la gran catástrofe bueno vivimos ya huella huella de ese o hago gustos con el con el tsunami pero eso fue imaginándose un otro tiempo después una gran catástrofe ecológica de de cómo se llama eso el el tiempo el clima cambio climático estoy ya cansada hablo mal bueno entonces había falta de vivir en un hueco con hielo y después todo en el cine tú no vives pero hay que hay que ponerse aquí dentro y todo eso y yo dije ya no no creo que podemos hacer quizás en Islandia que son que tiene una estructura tan fabulosa esa isla como si fueron los primeros días de la creación del mundo y entonces no hay solamente hielo hay otras cosas también pero él nunca me respondía y ya las cosas se se fue quizás un día transformándole pero me gustaría hacer otra cosa con él hablabas antes de Alicia de Alicia Bustamante que es la protagonista de otra película tuya me gustaría acabar viendo según Kafka que es una pequeña adaptación del informe de la academia si es si una bueno es no es el informe pero es como si yo no sé porque yo voy a contar con muy pocas palabras ese cuento muy muy conocido de Kafka donde un un señor en un frac muy honorable está dando una conferencia a una a una multitud de científicos muy elegidos y está hablando cómo él logró de transformarse de 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 la siña del mono al hombre en solamente pocos años eso es el cuento de Kafka y como yo quería hacer una pequeña cosa yo puse solamente el momento donde ese ex mono como para fantasmando yo que ese ex mono para prepararse a esa conferencia se está confrontando otra vez con lo que fue porque en la en la en esa metáfora de de Kafka la la fuerza que le daba era que no había otra opción de salir de la jaula que volverse humano y entonces la disposición era que ese hombre ex mono se confronta con un mono todavía en una aula detrás de un vidrio es lo que ocurrió en esa en esa situación vamos vamos a verlo vamos a verlo por haber venido a la módica de cataluña por haber aceptado la invitación del de la institución y por habernos descubierto algo que además de la gran actriz de las películas que todos habíamos visto ayer descubrimos a la gran intérprete del espectáculo que nos ofreciste y hoy a la video videoasta que también es muchas gracias Ana por tu presencia por tu trabajo muchas gracias